Gracias por unirse a este webinar. El día de hoy platicaremos acerca de Microsoft Teams Premium. Para esta sesión me acompañan dos compañeros de equipo, Margie Desay, que es del equipo de Microsoft Teams Engineering, John, que es Product Marketing, y yo, su servidora, Esperanza Salazar, que soy del equipo de ingeniería de Teams. Para comenzar, quisiera platicarles acerca de Microsoft Teams Premium. Lo cual es una licencia de complemento de Teams que permite a las organizaciones con suscripciones de Microsoft 365 mejorar su experiencia en Teams, con ventajas como reuniones y seminarios web más personalizados e inteligentes, protección mejorada para las reuniones, cuando son reuniones que requieren mucha seguridad, capacidades avanzadas de administración y creación de informes para el equipo de TI, y citas virtuales avanzadas. Como hemos visto en el Informe Anual de Índice de Tendencias Laborales del 2023 de Microsoft, algunas de las tendencias de reuniones que hemos visto desarrollarse son insostenibles. Lo que hemos podido comprobar es que el principal disruptor es la productividad, es tener reuniones ineficientes. Las personas están tres veces más en reuniones de equipos y llamadas a la semana desde febrero de 2022, cuando inició la pandemia. El 68% de los empleados sienten que no tienen suficiente tiempo de concentración ininterrumpida en su día. Y el 62% siente que pasa demasiado tiempo buscando información. Cuando todos los factores anteriores se suman, los trabajadores sienten que pierden suficiente tiempo de concentración en su día, probablemente siendo impulsados por encontrarse en reuniones que antes, o algunas de ellas, son ineficientes en su tiempo. Creemos que hay una manera de poderlos apoyar en estas tendencias por medio de Teams Premium. Con Teams Premium, pueden habilitar la productividad inteligente al permitir que los empleados se centren en lo que más le importan las sesiones, con el uso de la inteligencia artificial. Colaborar de una forma más segura en reuniones con mayor sensibilidad, aprovechando la protección y personalizaciones avanzadas. Y crear compromisos más profundos con experiencias más personalizadas para ayudar a crecer su negocio y la marca de la organización, creando las sesiones a la medida. Por medio de Teams Premium, se pueden aportar capacidades avanzadas en reuniones actualmente de Teams. Estas capacidades ayudarán a los empleados a pasar demasiado tiempo en reuniones aprovechando la productividad inteligente para centrarse en lo que más les importa por medio de lo que es la inteligencia artificial. Ayudar a reducir las posibilidades de fugas de datos, agregando protección avanzada a las reuniones que involucran información empresarial confidencial. Impulsar una participación más rica en los diferentes tipos de reuniones, audiencias y participaciones por medio de los diferentes tipos de sesiones. Y poder hacer más con menos, reduciendo el gasto externo con proveedores y soluciones de administración de aplicaciones de terceros. Todo lo podrán tener en una misma plataforma. Algunas de las tendencias mencionadas anteriormente se pueden cumplir por medio de la ayuda de la inteligencia artificial y lo que es el aprendizaje automático. Hemos visto que el 80% de las personas se sienten cómodas dejando que la inteligencia artificial les ayude a resumir sus reuniones y les ayude con algunos elementos de acción que puedan ahorrarles tiempo a los empleados. Por medio de un resumen inteligente se puede hacer uso de notas y tareas de reuniones generadas por inteligencia artificial. Descubrir rápidamente los momentos importantes de la reunión que se personaliza para cada uno de los usuarios. Como cuando se menciona el nombre del usuario, se comparte la pantalla, incluso cuando el usuario se une y sale de la sesión. Mirar marcadores de línea de tiempo del orador que permite saltar a diferentes oradores, organizados por aquellos con los que trabaja más estrechamente, y buscar el punto clave de la reunión y la información que se requiere. Revisar los capítulos y temas que dividan la reunión en secciones para que sea fácil saltar directamente a donde les gustaría revisar la información. ¿Qué sucede con este resumen inteligente? Después de la reunión se creará una grabación inteligente con capítulos generados automáticamente y conclusiones. como podría ser, y que les mencionaba anteriormente, cuando se citó la información de algún usuario y se puede ir avanzando en la información que realmente necesitan y requieren en el momento para poder avanzar en lo que son sus minutas. Otro punto importante es el romper las barreras lingüísticas por medio de la traducción en directo de los subtítulos. Lo que es la tecnología de inteligencia artificial ofrece hasta 40 idiomas para que los participantes de las reuniones puedan leer los subtítulos en su propio idioma. Y si un organizador de Teams Premium tiene la licencia, todos los asistentes a la reunión pueden disfrutar de estos subtítulos traducidos en directo. Esto permite superar lo que comentábamos, las barreras lingüísticas para las llamadas y las reuniones globales que sean más productivas y fluidas. Les voy a mostrar un pequeño video. Posiblemente no puedan escuchar el sonido, pero para que ustedes conozcan un poco de lo que es el resumen inteligente. Do you need to catch up on a meeting you missed or review the key points from when you attend? Inteligent Recap in Teams Premium leverages AI to deliver personalized highlights that help you discover information that matters to you most. Inteligent Recap in Teams will be available after the meeting and provides all your meeting artifacts in one place. You can access it from the calendar view on the new Recap tab. First, you'll notice that you can watch the meeting recorded directly from the Recap page. You can also choose to watch the recording in Microsoft Stream. To help you navigate the meeting recording more efficiently, personalize timeline markers that only you can see, display markers within the video where you joined or left the meeting, where your name was mentioned and when your screen was shared. You can also see moments when your name was mentioned on the Add Mentions tab on the right side. Below the video, you will find additional tabs that help you jump to different points and the video recording. The first tab is the Speakers tab, which shows you speaker timeline markers for who spoke during the meeting, when they spoke and allows you to jump to that moment. Speaker timeline markers are intelligently organized by who you work most closely with, so you never miss feedback shared from your manager in the meeting again. The Topics tab identifies key words and topics from the meeting and the timestamps where they were discussed. The Chapters tab divides the meeting into sections, so you can skim the key content and pick and watch sections that you're most interested in. On the Recap page, you can also find the shared content from the meeting. Below the shared content, you will find more highlights from the meeting, including loop notes. The Notes tab will have any manual notes that were captured in loop. On the AI Notes tab, you'll see key points and takeaways after the meeting with AI-generated notes automatically created and powered by GPT. Below suggested notes, you'll find suggested tasks. Follow-up is easy with AI-generated tasks and action items automatically suggested for you. Lastly, you can use the transcripts and the chat tabs to access the meeting transcript and the meeting contents. Se mantiene el transcript y el chat que se fue generando a lo largo de la sesión. Como les comentaba, este resumen inteligente nos permite aprovechar mucho lo que es el poder de la inteligencia artificial y nos permite enfocarnos en la información realmente importante durante la reunión poder regresar a esa parte que en realidad nos interesa y ayudarnos principalmente a muchas tareas que anteriormente se tenían que hacer manualmente como son las minutas de las reuniones. Platiquemos un poco ahora acerca de lo que es la protección avanzada en Teams Premium. La protección avanzada permite colaborar de forma más segura en aquellas reuniones que necesitan medidas de seguridad adicionales. Dada que las reuniones virtuales sigue siendo una de las formas más normales en las organizaciones, queremos ayudar a que las organizaciones puedan tener la confianza al colaborar con información confidencial en las reuniones de Teams. Por ello, hemos sugerido aumentar y trabajar en lo que es la parte de aumentar la seguridad en las reuniones cuando el usuario considere necesario que estas reuniones son verdaderamente confidenciales. Programar reuniones fácilmente con mayores garantías a través de las opciones de reunión por medio de plantillas personalizadas creadas por el equipo de TI, lo que elimina el trabajo de establecer las opciones o controles de reuniones correctos. Se establecen nuevas opciones para poder generar estas plantillas. No se quitan las opciones que actualmente existen, sin embargo, se enriquecen más dando mayor protección a todas las plantillas que se puedan generar para las reuniones. Y cuando la privacidad es una preocupación, se aprovecha una opción adicional que es el cifrado de extremo a extremo para la reunión que permite enriquecer la seguridad que actualmente tienen las sesiones de Teams por medio de lo que son la parte de la seguridad avanzada que estamos nosotros trabajando con Teams Premium. Permite disuadir las fugas de datos por medio de marcas de agua en las reuniones sobre los recursos compartidos de la pantalla de los asistentes y las transmisiones de video. La marca de agua proporciona la dirección de correo electrónico de cada espectador en la pantalla como si fuera una marca de agua. Agrega una restricción a la reunión que limita la grabación de reuniones solo a los organizadores y coorganizadores. Cuando existe una marca de agua, no se permite grabar las sesiones. Y para los clientes que tienen licenciamiento E5 y que utilizan etiquetas de sensibilidad pueden aprovechar esas etiquetas de confidencialidad existentes para aplicar opciones de reuniones relevantes de manera automática. Esto facilita aún más la configuración de estas reuniones protegiéndolas y solo se tiene que seleccionar una de las etiquetas confidenciales que ya tengan configuradas y que son utilizadas ya por Microsoft 365 para que la protección se lleve a cabo adecuadamente. Otra dinámica cambiante de las reuniones virtuales y que hemos trabajado mucho con Teams Premium es el poder enriquecer estas reuniones a través de impulsar el negocio y la marca de la organización a través de experiencias y citas virtuales que van desde un one-on-one hasta reuniones grandes y seminarios web. Por medio de Teams Premium podemos organizar y ofrecer seminarios web de alta calidad con funciones avanzadas para impulsar una participación más rica. Es decir, enriquecemos lo que hoy tenemos actualmente como seminarios web en Teams por medio de estas nuevas características que Teams Premium les permite a los seminarios web. Personalizar las citas virtuales de una empresa a consumidor a través de una experiencia de marca perfecta, de marca de la organización. Ustedes pueden personalizar esta interacción por medio del logotipo de la organización para que la integración con este tipo de sesiones sea más productiva. Y construir la marca en cada interacción comenzando con la experiencia de unirse a reuniones por medio de estos nuevos fondos que ustedes pueden personalizar para deletar a sus asistentes. por medio de Teams Premium también se facilita la experiencia de cliente que permite recibir recordatorios de texto y unirse a citas virtuales de marca personalizada por medio de los dispositivos celulares sin necesidad de tener que descargar la aplicación de Teams. Y por último y algo muy importante y que muchos administradores de TI nos habían pedido es el poder generar métricas de asistencia y participación en el tiempo. Lo que permite es poder sacar conclusiones y ver las tendencias para mejorar la experiencia del cliente y los resultados empresariales por medio de algunos reportes que se generan para los administradores e inclusive para algunos usuarios. Y hablamos también de un nuevo feature que se acaba de liberar que es el ToneHall. También podemos nosotros enriquecer el ToneHall base por medio de Teams Premium para darle mejores características a un ToneHall de manera más avanzada. Hablando de los seminarios tenemos ciertas características que podemos nosotros generar con Teams Premium que es por ejemplo atraer a los asistentes con correos electrónicos personalizados y administrar la demanda de la capacidad de registro habilitando una lista de espera y aprobación del solicitante de registro. Por medio de las listas de espera se puede mantener abierto el registro inclusive cuando ya se llegó a la capacidad configurada por el organizador. Esto permite ir agregando automáticamente más personas a la lista de espera y cuando se van liberando algunos lugares estos usuarios que están en lista de espera pueden cambiar su estado de registro pendientes o aprobar o aprobados. También nos da la opción de que los presentadores se reúnan previo a un evento en una sala virtual para organizar contenido socializar y prepararse para poder ejecutar el evento que está por venir. Cuando los asistentes están en espera podrán ser recibidos con una ventana de bienvenida y podrán utilizar el chat para llevar a cabo preguntas y respuestas e interactuar con los organizadores. Entregar contenido dinámico transmitiendo diferentes tipos de medios con RTMP y minimizar las distracciones seleccionando y administrando lo que se puede presentar a los asistentes. Por medio de la administración de lo que pueden ver estos asistentes no se tienen que preocupar por las distracciones en el caso de que alguien encienda accidentalmente el video ni tampoco en estar muy enfocados en lo que se muestra en la pantalla ya que esto se puede ir controlando y solamente se mostrará o se presentará lo que el organizador al final del día quiera mostrar. Hablando un poco de las citas virtuales y la aplicación de citas virtuales esta aplicación permite llevar un flujo de lo que son las citas virtuales de punto a punto la aplicación permite una experiencia integral sin problemas para las interacciones de empresa cliente integrando programaciones análisis y opciones de administración todo en un mismo lugar con teams premium podemos generar estas citas virtuales con nuevas características avanzadas lo que permite es revisar todas las citas programadas y bajo demanda de las citas virtuales en una sola cola como lo pueden observar en la primera imagen ofrece a los clientes una experiencia personalizada de extremo a extremo con recordatorios de mensajes SMS previos a la cita y un lobby virtual personalizado con la marca de la empresa así como la capacidad de unirse a teams a través de la web o el móvil sin tener que descargar la aplicación actualmente para que los asistentes puedan hacer uso de lo que son los mensajes SMS tienen que tener un número válido de Estados Unidos Canadá o Reino Unido posteriormente será liberado también para los otros países pero es lo que ahorita tenemos como parte de estas nuevas características que ustedes pueden obtener por medio de Teams Premium y también muy importante y lo que nos habían estado pidiendo mucho es generar reportes de tendencias y citas agregadas en estos reportes que se manejan por roles tanto para los administradores como para los usuarios se pueden ver las ausencias y tiempos de espera para mejorar los resultados de todas las sesiones que se van generando con con los tone halls que es un nuevo feature que se ha liberado nosotros tenemos la funcionalidad base sin embargo cuando nosotros tenemos Teams Premium podemos crear los tone halls avanzados con estas funciones podemos aumentar la escala con hasta 20.000 asistentes y 50 eventos simultáneos personalizar los correos electrónicos para reflejar la marca y los mensajes de la empresa y también hacer uso de algunos componentes como son los Microsoft Easy DN para poder reducir la tensión del ancho de banda durante eventos grandes la reproducción de videos en Microsoft Teams y los eventos en directo de aplicación o dispositivo externo como les comentaba anteriormente usan streaming de velocidad que permite ser entregado como secuencia de unidifusión esto permite que nosotros podamos darle una mayor calidad a nuestro evento por eso también pueden hacer uso de este tipo de dispositivos y bueno nada más para comentar que a medida que el clima económico actual ha hecho que las empresas reconsideren su panorama de soluciones Teams Premium ayuda a reducir el licenciamiento y gastos generales como el administración y otros costos generados por TI ya que de soluciones complementarias o de soluciones de terceros todo encapsulado en una sola plataforma por lo que en nuestras les comparto estos son los recursos que nosotros tenemos con información acerca de Teams Premium por lo que nuestras referencias públicas oficiales puedan observar el costo de licenciamiento de Teams Premium el cual es estándar pero nuestra recomendación es que se acerquen a sus ejecutivos de cuenta de Microsoft para que les indiquen qué opciones tienen para adquirir este licenciamiento muchas gracias si tienen alguna duda por favor escríbala en el chat y aquí el equipo de ingeniería y la parte de de producto les apoyará con sus dudas I'm looking for questions n I'll be right back we've got to one I can see is can you comment on what is the price is it included in e3 or e5 Yep, so not included in E3 or E5, and our standard retail price is $10 U.S. dollar currency per user per month. Tenemos unas preguntas en el chat. El primero es acerca del licenciamiento. Este es un licenciamiento aparte, no está incluido ni en el licenciamiento E3 ni en el E5. Sin embargo, nuestra recomendación es que platiquen con su ejecutivo de cuenta sobre las opciones que tienen para este tipo de licenciamiento, ya que posiblemente hay algunos descuentos o hay algunos trials que ustedes podrían usar por cierto tiempo para que vayan probando la parte de Teams Premium. Otra pregunta. Si ya tengo activo el licenciamiento en mi tenant, ¿debo realizar alguna actividad adicional para que los usuarios hagan uso de este licenciamiento? John comenta que si ya se tiene el licenciamiento, no deberían de tener ningún problema en ver los features que se presentan de Teams Premium de manera natural y nativa ya en su cliente de Teams. Entonces, no se tiene que hacer ninguna configuración adicional. Ok. La última pregunta que tenemos es, la respuesta es que, bueno, Microsoft Teams Premium lo que usa es el API de Grab. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos. Perfecto, pues. Muchas gracias por haberse unido a este seminario web y estaremos planeando algunos otros en español para que ustedes puedan estar informados de todas las nuevas características que vamos a estar y hemos estado trabajando en Teams. Gracias.